Ha pasado más de un año desde aquel fatídico 1 de julio del 2019 cuando el joven tachirense Rufo Chacón protestaba en la autopista Tariva San Cristóbal junto a su comunidad por tener meses sin gas doméstico. Varios efectivos de Politáchira arremetieron contra los presentes para dispersar la manifestación. 52 perdigones impactaron el rostro de Rufo, 8 en cada ojo. Pero jamás él se desmayó, él tuvo una pérdida de conciencia y muy controlado, muy sereno entre todo, él lloraba pero muy guapo, muy fuerte, eso me animó a mí para poder hablar con él porque tú lo primero que haces es encomendarte a Dios y decirle en ese momento, tomarlo de la mano y decirle, digo, mira, las noticias no son muy alentadoras, lamentándolo mucho, no es solo que perdiste la visión, es que perdiste el globo ocular. El caso dio la vuelta al mundo y las disposiciones de ayudar al joven no se hicieron esperar. Rufo y su mamá viajaron a España, donde fue chequeado por un especialista quien le adaptó unas prótesis. Y bueno, tenemos que dejar claro una cosa, que son prótesis oculares, es decir, ahora por ahora la técnica a nivel mundial no ofrece la posibilidad de devolver la visión. Yo soy portador de prótesis ocular también, por tanto, tenemos algo en común con Rufo que en el momento que la técnica y la medicina lo permitan, obviamente, igual sí que podemos volver a ver con nuestros ojos, pero ahora por ahora el proceso es hacer una adaptación de prótesis ocular para mejorar la parte estética y funcional y la movilidad. Nos encontramos en el sector Las Palmas del municipio Cárdenas del estado Táchira. Estamos a las afueras de la vivienda de la abuelita del joven táchirense Rufo Chacón. Vamos a ingresar para conversar con él y para conversar con sus familiares, para conocer hoy en día qué está haciendo este joven táchirense que marcó la vida de los venezolanos y del mundo. ¡Acompáñenos! Rufo es un joven pujante, guapo, noble e inteligente. Inició estudios de educación musical en la Universidad del Táchira. Ya escribió su primera canción, que está convencido será un éxito una vez sea grabada. Bueno, cuando la saque se la mando a ustedes. Ah, bueno, claro. Este me da el número y se la contacto a ustedes y se la envío. Conto el video, porque también quiero hacer el video. Ok. Porque hay una parte de la canción que dice, si tú crees que es mentira, que la situación está dura, mira mi cara donde está prasmar la cicatriz de una dictadura. Dice una parte. Ok. Entonces quiero meter como que cuando me, lo de la cara mía. Ok, claro, claro. Así, con las, con las, y con los conformadores de los blancos. Como para que vean lo que me hicieron. Un mes después de lo ocurrido, la Fiscalía imputó a dos efectivos de Politáchira. Adriana Parada, madre de Rufo, sostiene que hasta ahora no se ha hecho justicia. Ya que estos funcionarios no han sido juzgados, aquí no ha pasado nada. Fue como un borrón y cuenta. Mi hijo todavía tiene 52 perdigones en su rostro. Aparte de eso, yo necesito justicia. Esto no se puede quedar así. Necesito que él me explique y me diga dónde está la justicia y dónde están los derechos humanos para mi hijo menor de edad. El caso del adolescente Rufo Chacón está documentado en el último informe de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela. Sí, indudablemente que este informe recoge uno de los hechos más dantescos que hemos podido registrar en el estado Táchira y en Venezuela en los últimos meses, en los últimos años. Como es el caso de Rufo, como un joven venezolano por protestar por el deseo de tener servicios básicos como el gas doméstico, termina perdiendo la vista. En este caso, pues hay un patrón de comportamiento por parte del estado venezolano, donde ha sido la actuación de indiscriminada y de uso excesivo de la fuerza contra la población civil que protesta por la exigencia de sus derechos. Para colmo de males, desde esa protesta que dejó en la oscuridad al joven Rufo, la crisis por gas doméstico en el estado Táchira empeoró. Desde allí fueron los comienzos, cuando esa protesta que estaba allí nuestro hijo Rufo. Es verdad, hoy la situación del gas cada día se acrecenta más. Aquí hay comunidades que tienen un año que cancelaron el gas y lamentablemente no ha sido posible. Pero también hay una situación grave. Ya la gente hoy en día está recibiendo las escuelas de cocinar con leña, que eso está haciendo un daño terrible a la salud. Rufo nos confesó que guarda en su memoria el rostro del funcionario que le disparó. Nos dijo que está abrumado de tanto pensar. Porque todo eso es una pensadera, pensar, pensar y pensar. Y más uno que no ve, ¿me entiendes? Lo único que hay que hacer es pensar. Y a veces como que, uff, me siento como que abrumado de tanto que uno piensa. Claro. Eso agota. Son síntomas de ansiedad, de tristeza, de apatía, de aislamiento, depresión, llegar al extremo de la depresión. Y aparte hay que tomar en cuenta que Rufo, cuando sucedió este evento, tenía 16 años. Estaba pasando por la adolescencia, que es quizás la etapa más crítica en el ser humano. Porque es un proceso de exploración donde para los adolescentes una de las cosas más importantes es su cuerpo. Lo que representa su cuerpo para poder socializar, para poder conocer a alguien, para poder desenvolverse. Y si a un adolescente de una situación normal le preocupa cosas como el acné, como la obesidad, como qué ropa colocarme, ¿qué va a suceder en el caso de él que perdió la visión en este caso? Para estos casos es vital la atención, el acompañamiento y el amor que reciba de su entorno. ¿Qué se recomienda de esto? Lo primero es que haya un equipo multidisciplinario siempre acompañándolo. Conformado por un médico, en este caso los talmólogos o los especialistas en el área. Un psiquiatra y un psicólogo, para que él pueda entrar a lo que se llama la tercera fase, que es la readaptación social o readaptación emocional, donde él aprende o acepta la condición que tiene y puede a partir de allí generar un cambio o tomar decisiones o buscar la independencia, buscar el qué querer hacer. Una fundación rentó y amobló una vivienda para Rufo, pero él, su mamá y sus hermanos pasan el día en casa de su abuela. Allí atienden un pequeño kiosco de comida y con eso sobreviven. Ahorita no sé qué voy a hacer porque nosotros pueden decir, lo que yo estoy trabajando y con lo que me estoy ayudando es con el kiosco. Yo no tengo entrada de más ningún lado, aparte de eso, poco a poco lo que nos está ayudando las personas y los venezolanos que en sí aún no conocen, pero no tenemos trabajo. Lo único con lo que ustedes ven, que es con lo que yo me ayudo para la comida, a veces no tenemos para comer y nos toca que sacar también de aquí del kiosco para poder comer, porque nosotros en sí, pues los que le hicieron esto a mi hijo le arruinaron la vida y así no se han pronunciado nadie. Rufo es un ejemplo para la juventud, que pese a las adversidades se llena de valor, con ganas de salir adelante. Hay que pensar cosas futuros porque imagínense, hoy en día no hacemos nada después de, bueno, X tiempo, 5 años, y uno por ahí como un vago sin hacer nada, mientras que usted es tú y toda esa cosa y después a un tiempo corto, se pudiera decir, a medio plazo. Entonces usted cuando ya ve su carrera profesional, con su carrito, con su casa, con todo, ¿me entiende? Según especialistas, hay una remota posibilidad para Rufo Chacón en el extranjero. Donde se está buscando la colocación de un chip en el área occipital del cerebro, donde las gafas o la montura sea la que haga la función del globo ocular, o sea, capta el estímulo, mande hacia atrás al chip y el chip estimule la corteza occipital y logre traducir esa información y la ver en blanco y negro o en escalas de grises, no los detalles, sino como los bultos. Su familia sueña con crear una fundación para ayudar a los discapacitados y con conseguir unos ojos para Rufo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!